Salgo a caminar por la cintura cosmica del sol Piso en la región más vegetal del viento y de la paz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Llenta en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal Sol de alto Perú, Castro, Bolivia, España y Sudá Un verde Brasil es a mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Sol de alto Perú, Castro, Bolivia, España y Sudá Un verde Brasil es a mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Curra raíz de un grito destinado a crecer y estallar Todas las voces, todas Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz En la voz Todas las voces, todos las voces, todas Todas las hoces, todas las voces,herở